porque aquí en cabina se oye bien así es que si vas vamos a ir a copen a comprar otro bueno pues familia seguimos hacia adelante y hoy bueno estamos presentando varios temas toca el turno para el grupo de los diakinos el grupo de los diakinos nos hace fijar el siguiente tema con mucho gusto lo proyectamos para todos ustedes a la manera del sonido super charly algo de la música que estamos presentando que estamos manejando uno de los temas este tema lo tocamos allá en san luis potosí y hoy lo traemos para ti venga put your play es la cumbia de el ver tomás que si señor lo nuevo de los diakinos nueva versión hoy y se me gustó nos quedamos otro un ratito aunque el autista eso era todo mi chavo eso era todo para su hijo metrópolis en Aucalpa ya presente hoy metrópolis el chile 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 madraso metrópolis no tocar al que va el madraso mi chavo un saludo para mi amigo rollas hasta san luis potosí sin dudar me hace unir de más allá vete correr saludos para mi para mi pequeño para mi pequeño Iván hasta el barrio de Guadalupe si volviera a nacer repetir saludos para el señor Vicente Sánchez si volviera pedir dueño de ese amigo acuario si señor quemas con la punta de tus dedos tus manos asellanas en mi pie me abrazo con tu lengua saludamos de toda la familia Francisco casa el barrio de Guadalupe si señor cuando quieras ya sabes como solo ya sabes que me entra la primera gracias para todas las niñas cachondas escúchala oye oí los de Aquinas si señor oí con el charly dice químame mi disco autografiado para su amigo Capricornio Capricornio hola 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 si te compléseme con la cumbia de chernulia si me traigo ahorita la pongo carnicito al sonido Capricornio tocale nos ponemos de acuerdo para ver cuando vienes o no tocas aquí he hecho mi charly madraso antes hazme y la calavera se me vayan para todo mi gente que nos acompañe si señor ir más allá vete correr vete salvamos a sacerdita mal buena ahí está si volviera no se arrepentiría si volviera te diría más me quemas con la punta de los dedos tus manos a señal eso con tu lengua que estoy de los nuevos nuevos de los viajinos y caratinos que tú ya sabes que me tienes cuando quieras ya sabes como soy vayan para la gente de transfiguración que también también son charly madraso al dolor parece olvidado estoy recordando a los reyes del whisky así se mochaba con el whisky mi limita es abrazar de tercina a los reyes del whisky hecho de charly madrasa a los reyes del whisky ahí se va mi madraso mi chavo si volviera a no ser vaya para sonido Merlín sonido Merlín es presente sale el sol se oculta la luna como Carlos y eso se te lo que culo vaya la banda ahí va que le diga mi muñeco ahí sale mi muñeco órale ya sabes ya sabes como soy ya sabes que me entra a la primera oye traje el mal bruto hay gente de león que le gusta los charly madrasos el chile charly madraso papi al pego mi chavo mi chavo echa más linda en huevos que salas por charly para Rafael el barrón de la revista noche caliente allá en Tepito México me haces volver a ti si volviera a no ser de repente si volviera te diría más calor me quemas con la punta de mi quemas tus manos hace llagas en mi piel me abrazo con tu lengua que es de fuego la sangre y el no lo ven te pones si volviera cuando quieras ya sabes como soy ya sabes que me entra a la primera ahora ya sale lo mejor me hace tanto bien me hace tanto bien me hace tanto bien me hace tanto bien oye a los de aquí no acuérdate no te escuchaste con el chafri mañana va a bajar tu crema toda la banda ya sabes donde voy ya sabes que he pasado la frontera arrancando el rumbo y te deseas que te pido más madera y tú pides más nivel que te des más nivel ya sabes que ya oye la cumbia de Alberto Vázquez todas las niñas cachondas sonido super charlie mejor que la cerveza holmenos 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 bueno pues rápidamente nos orientamos al comercial para Club Movimiento Solidero el día de mañana el día de mañana sol caribe para ti así es que sintonízalo al punto de las 7 sol caribe el día de mañana y el día viernes viene mi amigo el gordito pelón amigo César sí señor poder Colombia aquí aquí incluy Movimiento Solidero el día de mañana 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 último tema con este tema nos despedimos familia en verdad esperamos haya recibido su completa aceptación recuerda somos unidos Super Sherry de aquí de Nicolás Romero hoy transmitimos desde el Movimiento Solidero el último tema ya nos vamos rápidamente mandamos saludos para Disco Móvil Star hermanos Gómez que nos acompañan para el coaster y todos los y todos los brillantos millers sí señor saludamos al Twitcho Lexis y el Siux que ya nos acompañan y bueno pues familia vamos a la que con el siguiente tema uno de los temas desde San Luis Potosí señor él es el DJ Piolas algo de la música que nos dio para promover en Nicolás Romero y en todos los estados que nos presentamos hoy te lo tenemos para ti venga la presencia de Sexy Record escucha la cumbia se llama La Revoltosa vamos a bailar bueno su la presencia de DJ y que ola son para ti desde Club Vigneto Solidera Ya nos vamos, último tema, cerramos nuestro disco compacto Queremos mandar un saludo para toda mi gente que nos acompaña Progreso Industrial Para el disco Los Chingones Para el tema, para los grandes amigos Nada más ni nada menos a Francisco de Pujaco, con Tijana y Scali ya presentes Un ritmo de poema Un saludo para el sonido Merlí Un saludo para el sonido Merlí Un saludo para el sonido Merlí Ahí te va, un Charly Madrazo, mi chavo Un saludo para el sonido Super Charly Si se ponte la de Gomi, Maraca, Tengo Pujuy A ver si te da chance, como no Voy a mandar a la raza unida, burritos latinos Para el Panda y Yesa Yose Para el Panda y Yesa Yose Ya nos vamos Por su presencia Mil gracias Oye la presencia De Chima Mayor Sonido Super Charly